Tres huevos, una tableta de turrón casero, tres láminas de gelatina, azúcar, nata para montar y leche. Separamos las claras de las yemas. Si no tenéis mucha práctica en separar las claras, un truco es ponerlo entre las manos y entonces la clara pasará entre los dedos y la yema se quedará en la mano. Sacamos el recipiente donde vamos a montar la nata del congelador. Añadimos la nata al recipiente, echamos azúcar y echamos las claras. Y con ayuda de unas varillas y una batidora lo batimos y si no tenemos pues a mano. A darle a darle hasta que espese y monte. Una vez montada quedará con una textura así. Y ahora lo que hacemos es guardarla en la nevera mientras seguimos haciendo los demás pasos. Ponemos las hojas de gelatina en un plato y las ponemos a remojo con un poquito de leche. El resto de la leche la calentamos para deshacer el turrón. El turrón lo vamos a triturar previamente. Cuando la leche ya esté caliente añadimos el turrón triturado y vamos moviendo hasta conseguir una masa. Cuando ya esté todo mezclado añadiremos la leche con la gelatina y seguiremos moviendo. Una vez está bien disuelto el turrón añadimos el resto de la leche con las láminas de gelatina. La gelatina se deshará con el calor. Y seguimos moviendo para disolver bien la gelatina. Una vez que esté bien disuelta la gelatina apartamos y dejamos enfriar. Como había algunos trozos de turrón que no se habían disuelto bien pues le estoy pasando la trituradora para que quede fina fina. Al que le guste encontrarse tropezones pues que los deje. Cuando está templada la crema está una textura así, parece caramelo. Ahora vamos a ir añadiendo a la nata montada y lo vamos mezclando. Lo hacemos suavemente. Después de mezclar y mezclar queda una cosa así. Y ahora ya solamente queda pues colocar en algún vaso. Y luego lo metemos en la nevera y lo dejamos enfriar. Podemos decorar con caramelo crujiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!